Bienvenido a esta presentación sobre nuestro nuevo proceso de alta de propiedades y reporte de tu cierre. Toda la información sobre este cambio la encontrarás en tu panel de control dentro de tu plataforma. Para resolver todas tus dudas, puedes consultar la sección de preguntas frecuentes, disponible también en tu panel de control. En caso de tener una pregunta especial, contacta al departamento legal. Si estás aquí es porque has decidido ser un asesor inmobiliario profesional. Nuestra misión es hacer que todos puedan encontrar su lugar en México, desarrollando a los mejores asesores de México, otorgando el mejor soporte y las mejores herramientas de tecnología. Para cumplir esta misión necesitamos un grupo asesores profesionales y comprometidos como tú. Hoy te quiero compartir cómo podemos ayudarte a mejorar tu proceso de alta de propiedades para maximizar tu número de cierres. Ya sabrás que hemos desarrollado la ecuación del éxito para el asesor inmobiliario y esta consiste en la combinación de diferentes variables. La necesidad de tener un inventario sano con propiedades vendibles en un precio adecuado y con la documentación en regla. Crear muchos contactos para que más personas visiten tu anuncio. Utilizamos fotografías profesionales que aseguran hasta siete visitas más en tu publicación, más todos los beneficios exclusivos que Néximo pone a tu disposición. Por otra parte, comprendemos la importancia de realizar visitas de contactos perfilados, registrando a tus clientes para evitar cualquier asunto legal con otros asesores y dando el seguimiento y asesoría adecuada que te permita potencializar tus objetivos de renta o de venta. Esto se convierte automáticamente en un cierre exitoso, el cual sabemos que es un momento difícil ya que surgen algunos problemas o bien dificultades que requieren que el equipo legal pueda apoyarte. Hoy te voy a explicar cómo, a través de los cambios que hicimos en tu plataforma, vas a poder ganar tiempo, dedicar más tiempo a tus clientes, darles un mejor servicio y asegurarte que tus propiedades estén publicadas de manera correcta con el nivel de visibilidad adecuado en cuanto a publicidad y que tus cierres estén gestionados por un equipo legal siempre a tus órdenes, con la única intención de ayudarte a ganar más dinero. ¿Sabías que 7 de cada 10 operaciones fallan por una de las 3 razones siguientes? 1. Existe un problema legal con la documentación de la propiedad. 2. Existe un problema con el proceso de cierre de la operación, por lo que el cliente puede dar un paso atrás. 3. Existe un problema en la relación entre el asesor y el propietario o el asesor y otros asesores. 4. Hoy queremos ayudarte a solucionar todo esto con nuestro cambio y evolución del protocolo de alta de propiedades. Esto va a impactar la manera en la cual vas a subir y gestionar tus contratos de intermediación en opción exclusiva o colaboración. También va a impactar en cómo vamos a promover tu propiedad, para dar más peso a las propiedades que cumplen con todos los requisitos y apoyar a todos los asesores Néximo que trabajan de la mano con sus propietarios para garantizar comercializar propiedades sanas. 5. Te ayudaremos a gestionar tus cierres, ya que sabemos que la burocracia y el peso administrativo a veces pueden retardarlos. Así que el equipo legal a partir de hoy estará a tus órdenes para ganar tiempo, apoyándote en revisar la documentación legal y preparando los diferentes contratos necesarios para cerrar una operación. 6. Olvídate de elaborar contratos, ya que tu única responsabilidad será acompañar a tu cliente en el día a día. 7. Y sabes que para nosotros esto es lo más importante. Queremos que seas el asesor de cabecera de tus clientes, y para lograrlo necesitas estar en contacto con ellos continuamente. Ahora te explicaremos cómo podemos hacer más para ti. De ahora en adelante, el equipo legal estará siempre disponible para tres cosas. 1. La solicitud de tus contratos de intermediación, en opción exclusiva o de colaboración. 2. La validación total de la documentación legal, con el objetivo de asegurarnos que la propiedad es vendible y que no tiene problemas que le impidan vender o rentar dicho inmueble. 3. La asesoría para poder gestionar tu cierre, apoyándote en los cálculos de ISR o de pago de honorarios notariales. 4. Primer paso. Ahora, al finalizar el alta de una propiedad dentro del módulo Mis propiedades, vas a poder solicitar tu contrato de intermediación, especificando tipo de contrato, información relevante o cláusulas o condiciones especiales. 5. En caso de que ya cuentes con uno, te pedimos cargarlo a la plataforma. Nuestro equipo legal se asegurará de revisarlo, o bien crearlo para que lo puedas verificar. Esto con la intención de protegerte a ti y a tu cliente. Al recibir tu contrato, el equipo legal te contactará para recabar la documentación legal restante. Esto para evitar impedimentos a la hora de vender o rentar. 6. Recibirás tu contrato de manera muy rápida, ya que ese es nuestro único objetivo. 7. Lo podrás validar o solicitar cualquier cambio para que se pueda firmar. 8. Si necesitas un contrato 100% personalizado, el equipo legal te podrá crear un contrato con las cláusulas y condiciones que necesites. 9. El contrato de intermediación y toda la documentación legal será agregada a tu cuenta con el objetivo de apoyarte a dar un mejor seguimiento a tus propiedades. 10. El contrato de intermediación y toda la documentación legal será agregada a tu cuenta con el objetivo de apoyarte a dar un mejor seguimiento a tus propiedades. Ahora quiero explicarte cómo funciona esta validación. Este nuevo protocolo permite enfocar toda nuestra fuerza de promoción en las propiedades que tienen la mayor probabilidad de cierre. Hemos desarrollado un concepto muy sencillo de semáforo, que te permitirán saber exactamente si tu propiedad cumple o no con los requisitos de publicación. 1. Una propiedad en semáforo rojo no cuenta con la documentación mínima, contrato de intermediación ni INE del propietario, y por ende no accede a destacados, ya que representa un riesgo para la plataforma y para ti al no tener clara la relación con el cliente. 2. Una propiedad en semáforo naranja cuenta con la documentación mínima, pero puede tener alguna omisión en documentos legales. 3. Contacta al equipo legal para sanar esta propiedad. Aquí es donde vas a poder asesorar a tus clientes sobre la mejor solución para lograr comercializar su propiedad con el servicio de regularización de propiedades. Una propiedad en semáforo verde tiene toda la documentación en regla. Cuenta con contrato de intermediación, por lo que se puede publicar con la máxima visibilidad en destacados. Aquí enfocaremos todos nuestros recursos de promoción. Quiero ayudarte a entender un poco más sobre estos semáforos de Néximo. Para determinar el precio adecuado, utilizamos los algoritmos de la herramienta Estimación de Valor. Hay un contrato firmado de intermediación y tenemos acceso a la documentación legal. Esta, a su vez, está en regla, por lo que gozará de una máxima visibilidad, apoyo en destacados y superpromoción en redes. Una propiedad en semáforo naranja cuenta con algún problema. Falta de contrato de intermediación, está fuera del precio adecuado o la documentación está incompleta. Estos factores pueden impedir el cierre. Aquí nuestro equipo legal te orientará para que puedas resolver este asunto. Emitiremos una opinión legal que podrás presentar a tu cliente con el objetivo de asesorarte para que puedas resolver el inconveniente. Una propiedad en semáforo rojo no cuenta con los requisitos ni criterios de evaluación. Es importante que entiendas que en Néximo queremos ayudarte a maximizar tus ventas y no podemos invertir recursos económicos a las propiedades que no tienen un precio adecuado, que no cuentan con un contrato de intermediación, ya que no te protege ni a ti ni a tu cliente. En todo momento tendrás la posibilidad de que una propiedad en semáforo rojo pase a naranja o verde y cuentas con el apoyo del equipo legal para lograrlo. Estas notificaciones de semáforo te llegarán vía correo. ¿Estás listo para cerrar una operación? Estamos conscientes de que es un momento complicado y de tensión, por lo cual debes inspirar confianza a tu cliente. Aquí también cuentas con la ayuda del equipo legal. Al momento de reportar un cierre vas a poder solicitar tu carta oferta, contrato de arrendamiento o de compraventa, o bien indicar que ya te pagaron la comisión y que quieres notificar y reportar este cierre al equipo legal, el cual te pedirá los documentos para realizar el cierre y notificar que todo esté archivado en tu sistema. Enfocándonos en la renta, existen tres etapas cruciales. 1. Solicita tu carta oferta o contrato de arrendamiento. Incluye todas las condiciones especiales. 2. Si deseas el beneficio de la póliza de arrendamiento, el equipo legal preparará el contrato y verificará documentos antes de tu firma. 3. Recuerda que siempre el depósito en garantía se hace a la cuenta de Néximo o bien la comisión al 25% o 100% para validar la operación. En caso de ventas, el proceso es muy similar. La única diferencia es que el equipo legal estará disponible para asesorar a tu cliente en optimizar su situación fiscal, ayudándolo a calcular su ISR para reducir su pago de impuestos. 4. Otra vez te pedimos depositar tu comisión a la cuenta de Néximo para validar la operación. 5. Recuerda que el tiempo es dinero y que el proceso está diseñado para ayudarte a ganar tiempo, darte la oportunidad de poder asesorar mejor a tus clientes y proteger tu comisión y el patrimonio de tus clientes. Te invitamos a seguir las capacitaciones de los próximos días y aprovechar al máximo estos cambios. Gracias. Néximo es tu negocio. Ayúdanos a crecer juntos.